Yo sigo subido en el palo Agarre el respaldo que me han dado Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo Si todos ustedes saben que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo para subirme en el palo Y he contado con su apoyo Te juro que yo sigo y no me paro como dice el coro Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Te digo que yo sigo, que no me muevo Yo sigo subido en el palo Porque el arte llama dichoso A todo aquel que ha triunfado Para el arte llama dichoso A todo aquel que ha triunfado Ignorando muchas veces El esfuerzo realizado Ignorando muchas veces El esfuerzo realizado Felicito a todos aquellos que hacen bien su trabajo Quiero felicitar a todos aquellos que hacen bien su trabajo Porque con su gran esfuerzo se subieron en el palo Porque con su gran esfuerzo te juro Los panas que siguen ahí luchando, clavando Yo sigo subido en el palo Para seguir arriba Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Dame cachillo Peñazoazo Y quiero ver La banda gorda Durísimo Y todo el mundo Con el pasito del palo Dame trompeta Y te juro que yo sigo como el ser poro Yo sigo subido en el palo 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 A DJ y locutores Felicito con agrado A todo profesional Felicito con agrado Porque con su gran esfuerzo Se subieron en el palo Porque con su gran esfuerzo Se subieron en el palo Si quieres subirte al palo Tú también lo puedes hacer Si quieres subirte al palo Tú también lo puedes hacer Respeta lo que tú haces Y haz tu trabajo bien Respeta lo que tú haces Mi hermano Zapatero a su zapato Haga su trabajo bien Yo sigo subido en el palo Y yo quiero que tú sigas No te pades que tú sigas Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Dame cachillo Peñazoazo Y quiero La banda gorda ¡Durísimo! Y felicidades Para todos mis compañeros Merengueros Porque con su gran esfuerzo También se subieron en el palo ¡Durísimo! ¡Machete, machete, machete! Yo sigo subido en el palo Yo sigo Y por su música buena Esta emisora sigue Subida en el palo ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! Gracias.